¿Qué tal? Iniciamos a las seis con noticia de última hora. Un tiroteo mortal ocurrido esta tarde en una estación de trenes del Bronx. Alciase reporta al menos un adolescente muerto y cinco heridos. Nuestro compañero Alfredo Acosta ya se encuentra en vivo en la escena en la estación de Mount Eden. Alfredo, ¿se sabe qué fue lo que realmente pasó allí? Bueno, hasta ahora, Darlene y Alejandro, es una investigación que permanece en pie. De hecho, toda la calle, la avenida Girón, está completamente cerrada por agentes policiales que, como ven, están desarrollando esta investigación. Estamos hablando de que desde la avenida Mount Eden hasta la calle 172, por lo menos, está copada de agentes policiales. Todavía están tratando de determinar exactamente qué fue lo que motivó este tiroteo. Pero sabemos que hasta ahora la policía ha informado de manera preliminar que ha encontrado alrededor de 13 casquillos allí en la plataforma, ¿verdad? De esta estación de trenes aquí en el Bronx. Estamos hablando, como ustedes avanzaban, de que se está reportando de manera preliminar una persona que perdió la vida y también otros cinco que están heridos. Los dos sospechosos que abrieron fuego se dieron a la fuga. La policía está tras la pista de estas personas. Estamos hablando de un tiroteo que, repetimos, ocurrió dentro de la estación aquí en la avenida Girón y la intersección con la avenida Mount Eden, donde está el tren 4 en el Bronx, alrededor de las cuatro y media de la tarde del día de hoy, dejando a seis personas lesionadas. Cuatro de ellas estarían en condición seria. Una de esas personas falleció y otra más que permanece en condición estable, estaría hospitalizada. Las razones de este tiroteo todavía, dijimos, está bajo investigación. Estamos a la espera de que en cualquier momento la policía ofrezca una conferencia de prensa. Vamos a escuchar por ahora lo que nos dijo un testigo y cómo vio a un mar de gente que salió corriendo de esta estación. Después la gente corría de allá arriba, corría para acá la carrera y asustada, sí. ¿Te asustó mucho? Sí. ¿Y cómo cuántos disparos se escucharon? Como seis o siete, yo parece que se escuché. Y repetimos, hasta ahora la policía está informando que ha encontrado al menos 13 casquillos de un arma de fuego que todavía no ha sido determinada exactamente la magnitud de esa arma de fuego que fue utilizada en medio de este tiroteo justamente aquí alrededor de las cuatro y treinta de la tarde. Aparentemente una persona falleció y otros cinco permanecen hospitalizados. Estamos a la espera de que la policía nos actualice más información. Con eso regresamos con ustedes. Caótico y preocupante lo que ha ocurrido ahí. Alfredo, seguimos al tanto.